Música Pues nada Que aquí estamos otra vez Jesús que leche, es que no paro Antonio Moraleda Jiménez el abuelo de la informática Vamos a ver si os consigo mantener despiertos hasta el final del tutorial Espero que si, pues vamos a recrearnos con una fotografía bastante espectacular ya de por si Y le vamos a añadir algunos elementos, que harán de ella una verdadera creación, totalmente inédita La satisfacción es inmensa al ver los resultados Pues la verdad es que las neuronas, se nos mantienen vivas realizando esta clase de ejercicios mentales Ni se lo que digo, que disparate Así que no me seáis perezosos, y poner mucha atención que creo que merece la pena Os diré que la fotografía la he aprovechado de una que ha metido en el Facebook el amigo y paisano blanco Al cual se lo agradezco, pues es preciosa como veréis Bien, pues entonces vamos a abrir el Photoshop, que es como podéis suponer con el programa que lo vamos a realizar Os comento Previamente, deberéis tener preparados, por supuesto los elementos que van a componer vuestro montaje En el Google, podéis buscar fotografías de cualquier cosa que os interese Yo por ejemplo Aquí tengo ya preparados en el escritorio, tres o cuatro fotos para el montaje Bueno, pues vamos a comenzar Ahí os dejo con Antonio Gracias hombre, Jorge De nada majete A mandar Bueno Pues llegados a este punto, vamos a ver si comenzamos Lo primero, como siempre Archivo, abrir Y vamos a buscar La primera fotografía La fotografía base Sobre la que vamos a trabajar Fijaos que bonita es Abrir Control cero para encajarlo en pantalla Bien, ahora nos vamos Archivo Abrir Vamos a meter el primero de nuestros elementos Que van a ser estos globitos A ver Ya están aquí preparados Como el fondo es uniforme Nos vamos al borrador mágico Y solamente con un clic Veis, le borramos todo el fondo Si lo tenéis en una imagen En una fotografía que tiene otro fondo Pues usando el filtro de extraer En fin Enlazo magnético Esos otros muchos trucos que os he enseñado Pero yo ya las tengo aquí preparadas Para que sea más rápido Pinchamos en la Arriba a la izquierda En la herramienta mover Ahora ya los arrastramos a nuestra fotografía Y los dejamos ahí Como quiera que son bastante grandes Nos vamos Edición Transformación libre Ojo En esto hay veces que os digo Control T O sea que pisando el control La tecla control Y la T Es lo mismo que Edición transformación libre Y es más rápido Pisamos la tecla de las mayúsculas La tecla así Y los achicamos un poco Dejamos por ejemplo de esta maya Y los ponemos Más o menos por aquí Vamos a hacerlo un poco más chico Más o menos por aquí Ahí está Enter Para deseleccionar Ahora para darles un poco color Con relación a Al color que figura En nuestra fotografía Nos vamos Imagen Ajustes Tono Saturación Y nos vamos a la saturación Y le atraemos un poco a la derecha Hacia los rojos Como veis Se va creando A los globos Que creamos Conveniente Tenemos a los globos Prácticamente Que hacen Que hacen juego Uniformemente Con El color del fondo Y le decimos Ok Bien Nos vamos de nuevo Archivo Abrir Y abrimos Nuestra segunda imagen Va a ser esta Bien Abrir Lo mismo que antes El borrador mágico Un clic con el izquierdo Y se ha borrado todo Con una tolerancia de 10 Porque hay cositas aquí claras Del avión Que si le damos una tolerancia De mayor cantidad Se come algún Trozo del color este Que es casi blanco Lo vamos a la herramienta De mover Y lo arrastramos A nuestro A nuestra capa A nuestra foto Mejor dicho De nuevo Edición Transformación libre Hoy lo vamos a hacer De esta forma En vez de control Pisamos la traca De las mayúsculas Y lo achicamos un poco Lo traemos aquí Y lo dejamos ahí Por ejemplo Así Lo vamos a A doblar un poco Hacia arriba El morro Así Con el fin de que suba Para arriba No he choque Con los aviones Enter Bien Vamos a darle un poco Un color Que se asemeje Al fondo nuestro Al fondo nuestra fotografía Con el fin de Que no desentone Nos vamos a esta vez Imagen Ajustes Y le vamos a decir Curvas ¿Veis? Tiramos de aquí Hacia abajo ¿Veis? Y lo dejamos así Por ejemplo ¿Veis? Ya tiene un color Más uniforme A la de nuestra fotografía Bueno Pues nos vamos A por la A por la última imagen Que es una imagen Bastante simpática Ya veréis Archivo Abrir Es un montaje Facilísimo Vamos a coger A este hombrecito Que va con el burrito Lo mismo Herramienta Borrador mágico Y Y Quizás De un golpe Con el izquierdo El ratón Le quitamos Todo el fondo Nos vamos a la herramienta A mover Y lo arrastramos A nuestra fotografía Y le decimos Lo dejamos ahí Como es grandísimo Nos vamos De nuevo Edición Transformación libre Pisamos la tecla De la mayúscula Para no deformarlo Y lo vamos cogiendo Con el Ahí está Vamos a dejar En medio De la autovía Le decimos Enter Lo dejamos así Bien Ahora nos vamos Imagen Ajustes Lo mismo Tono Saturación Y también Le vamos a dar Un color rojizo Tipo a La luz Que emana De la fotografía Lo vamos llevando Saturación A la derecha Y ya veis Que ya lo tendremos Así mismo Lo dejaremos Un color ya Que no desentona Con el de nuestra gota Bien Pues esto ahora Para darle Una tercera dimensión Digámoslo así Le vamos a hacer La sombra Puesto que la luz Viene de detrás Ya veréis Nos vamos a la capa Le decimos Pinchamos con el derecho Le decimos Duplicar capa Ok Nos vamos a la capa De abajo Una vez Pinchamos La foto El cuadrito De la capa Doble clic Con el izquierdo Nos vamos Superposición De color O de colores En vez del fondo En el rojo Cogemos el negro Que es el de la sombra Le decimos ok Ok Ahora nos vamos Edición Transformación Libre de nuevo Pinchamos con el derecho Y le decimos Rotar 90 grados Hace ¿Veis? Ahí tenemos la sombra Le damos un vuelco La vamos doblando Y como la luz Viene de detrás Ahora vamos colocando Donde mejor Ya volando el vuelco Cuatro Unido vuelco Ahí Le decimos Enter Ahora aquí sobra algo de sombra ¿No? Pues nos vamos a la herramienta Borrador Y borramos por ejemplo Este trocito de aquí Este de aquí Y como veis Lo dejaremos así Este poquito Que queda aquí Nos vamos a la opacidad ¿Eh? Arriba a la derecha Y le quitamos opacidad Para que aparezca De la derecha Lo dejamos así Entonces como veis Ya habíamos introducido A nuestra fotografía Tres nuevos elementos Que la dejan Bastante simpática Y lo mejor de todo La satisfacción De haberla hecha a nosotros Si queremos Para más morbo Pinchamos Y creamos una capa Nos vamos A la herramienta Text Texto Texto horizontal Nos venimos aquí Le ponemos por ejemplo En negro Y le ponemos aquí Nuestro nombre En modo de la lera ¿Veis? Cogemos Lo dejamos así De grande Lo dejamos así Lo traemos aquí A la derecha ¿Eh? Como firma Y si no queremos Aquí en las letras Tan sosas Nos vamos A la FX Y le decimos Bisel relieve ¿Veis? Y ya se nos ha creado Ya no lo tocamos Con decir Bisel relieve Ya lo tenemos en ese Yo lo dejo así Y ya se nos quedaría así La imagen ¿Veis? Ahora nos iríamos Archivo Guardar como Aquí pone nocturno Pues le diremos Nocturno 2 Por ejemplo Para que no se confundiera Con el otro JPG Y la mandaríamos Al escritorio Guardar Ok Bueno Pues en este caso Tendríamos Vais a ver Nuestra fotografía Esta sería La fotografía original Y aquí tendríamos La fotografía Que hemos creado nosotros Con nuestro ingenio Así que Espero Que os haya gustado Y os dejo Con mi amigo Benito Vamos a ver Que es lo que le ha pasado Esta vez Ese pedazo de bestia El Benito Llega un día A visitar a su médico El médico le pregunta ¿Qué te pasa Benito? El Benito Bastante preocupado Le contesta Ay doctor Es que todos los días A las 7 de la mañana Hago mis necesidades Ya sabe El doctor le dice Estupendo Benito Llevas el cuerpo Como un reloj Pues hacerlo todos los días A las 7 Es una maravilla El Benito Le replica Preocupado Pero doctor El problema que tengo Es que me despierto Todos los días A las 9 Jo macho Con el Benito Bueno compadres Y compadras Hasta el próximo Y a cuidarse